La Policía Metropolitana de Bogotá presenta un nuevo resultado y esto es gracias a las denuncias de la comunidad nos permitieron verdaderamente hacer una trazabilidad de manera detallada lograr la captura de alias Splinter Alias Splinter está dedicado al hurto de motocicletas en la modalidad de engaño está comprometido específicamente en 40 casos que hasta el día de hoy se encuentran ya prácticamente establecidos sin embargo hacemos el llamado a la comunidad que muy seguramente habrán muchas más personas pero cuál era el modo soperandi básicamente aprovechaba la información de aquellas personas interesadas en vender su motocicleta y con esta información tomaba contacto con las personas que querían vender la motocicleta lo citaba en algún sitio y en el momento en que se encontraba le pedía allí una prueba de la motocicleta donde finalmente él accedía y nunca volvía y algo particular muchas veces lo hacía un informado entonces generaba mucho más confianza pero gracias a estas denuncias hoy finalmente se logra la captura de la judicialización de alias Splinter a quien de alguna manera le estaba haciendo mucho daño especialmente a los conductores de motocicletas y la recomendación especial definitivamente personas interesadas y que quieran vender su motocicleta es muy de alto riesgo saber que su información personal y sus datos estén publicados en una red social, en una plataforma y simplemente por esa confianza de querer vender su motocicleta de manera rápida creo que hay muchos otros protocolos que se puedan utilizar para la venta de motocicletas y no finalmente tener que perder allí su bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!